Y seguimos de Rocando TV, acabamos de ver un video de La Plebe, ¿te gustó Juan David? Sí, muy bacano, muy enérgico, y se ve muy bacano porque como la unión de los parceros y todo, como cantan eso y como esa intimidad de la grabación también, porque lo muestran en el video ellos ahí grabando como en un estudio medio casero, pues bacano, en un home studio, y es muy bacana la energía. ¿En un qué? En un home studio, en un home studio, ¿me entiendes? Sí, te lo oigo en español, no, sobre todo. Es muy bacano, el video es muy bacano y es muy enérgico, es muy enérgico, y este grupo me gustó mucho porque yo no lo conocí, lo conocí precisamente por este video y todo, y es bacano, y es uno de esos grupos que es para poguear, para hacer el sitio. A bolear greña, a bolear greña lo que se viene, ese sí es para bolear greña lo que se viene, pero este sí es puro pogo de círculo, mija, y amarre los zapatos, y cuide la gorra, cuide la gorra que no le vaya a caer, para eso es esa banda, pero vamos a continuar, vamos a continuar entonces con un invitado muy especial. Es un maldito invitado. Un maldito invitado, del grupo maldito, pero ya lo mostraron a usted en la cámara, hermano, entonces mejor dicho, díganos, presentése, ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama el grupo porque ya mencionaba? ¿cómo se llama tu nombre? Que siempre es así Juan David. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Arley Flores, soy uno de los integrantes de la banda Maldito, tocamos Death Metal, y todos somos de aquí de Envigado, los otros integrantes no pudieron venir, pero son Juan Fernando Sánchez, el baterista, Nicolás Herrera, el bajista, y Diego Tobón, el guitarrista. Sí, luego es como se antepone a las preguntas, yo voy a preguntar eso a continuación. No deja sin materia, no deja sin materia, no, bueno, muchas gracias, manden el video ya, suerte. Mira, no, muy bien, y contanos, es muy bacano que todos son de acá de Envigado, precisamente pues estamos acá en Envigado y todo, entonces es muy bacano apoyar a los grupos de acá, entonces contanos cómo ha sido, mejor dicho, una pequeña biografía del grupo, cuando empezaron. Por nada le pide el resumen del ensayo y el mapa conceptual, es que es una pequeña biografía. Ahorita me la entrega, ahorita me la entrega por escrito. En Arial 12, por favor, porque a él no le gusta leer. Norma Zappa, Norma Zappa, no. No, pues, resulta que una vez, cuando fue más o menos en el 2011, en el 2011 estaban preparando un concierto, bueno, un toque en un bar y un parcero me dijo que necesitaba una banda, pero que no encontraba ninguna, entonces me dijo a mí y yo dije, ah bueno, pues yo tengo una. Ah, ya la tenías. No, yo le dije, yo tengo una, pero en realidad no. Ah, ¿qué es esto? Maldito. Yo alguna vez había hablado con unos compañeros del colegio que en ese momento estaba recién salido del colegio y teníamos pensado hacer un proyecto en ese momento de trash metal y entonces llegué y los llamé a todos y les dije como que no, me están pidiendo una banda con toque y yo dije que nosotros íbamos a tocar y entonces, pues todos aceptaron, pero en ese momento eran, había otros dos integrantes diferentes. Pero espérate, ¿era para tocar cuánto tiempo? O sea, como decir, la tengo ya, tocamos el sábado, pues ¿cuánto tiempo tenían? Teníamos dos semanas. Dios mío. Para 32 canciones. Pero se tiene mucha confianza, por Dios. No, sí, eso fue una anécdota muy charra, entonces ya después que estábamos todos juntos y nos reunimos, pues dijimos, ah, bueno, vamos a tocar solo covers, canciones de otras bandas y teníamos la ventaja que el baterista tenía la batería en la casa, entonces... Pero mientras nos organizamos y todo, ya solo nos quedaba una semana y entonces nos emberracamos a tocar todos los días hasta que terminamos tocando todo, eran como nueve canciones y eso fue un reto, pues, que superamos. Pero en ese momento la banda se llamaba Horse Breed. Y para la gente, pues, como complicadito decir todo eso. Sí, y no era algo serio en el momento, pues no se tenía pensado como... No, no, no lo imaginábamos, pues una cosa de dos semanas, no habríamos pensado... No, 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 no. Él tomó el riesgo muy seriamente. Sí, y el toque fue exactamente aquí en Envigado y entonces ya después nos volvieron a decir para tocar y ya estábamos animados, ya que estábamos, ya teníamos más tiempo, nos relajamos y dijimos, bueno, comencemos a componer y, bueno, comenzamos a componer y pues nos dimos cuenta que ninguna de las composiciones sonaba a trash metal y a mí no me fluía hacer trash metal, solamente todo lo que componía sonaba a death metal y yo en esos días pues ya andaba escuchando bastante death metal, bastantes bandas de acá de Colombia e internacionales y entonces dijimos, no pues sigamos le dando por este género, por el death metal pero no teníamos un vocalista definido, entonces para el primer toque un compañero nos hizo el favor y para el segundo otro, hasta que me dijeron pues por qué no te animas voz, que hay veces como que gritas y suena bueno y ya fui, comencé a practicar la voz y comenzó la banda como a tomar una identidad pero lo que todavía descuadraba era el nombre, pues Horsbridge significa como aliento de caballo y eso no tenía sentido, entonces... La cara de Juan David es como... Depende, yo no sé quién del grupo nos cepilla los dientes, además cosas así pues... Sí, yo no sé por qué... No sé por qué colcarme el nombre... Sí, fue una idea de colegio al comienzo, entonces ese nombre en ese momento sonaba interesante pero pues ya nos dimos cuenta que no, si queríamos algo serio eso no iba a ser el nombre y pues ya comenzamos fue como a pensar en el nombre de la banda Entonces todos empezaron a decir, te acordás cuando nos hizo trasnochar a aprender canciones Maldito, 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 y así nace el nombre de la banda Maldito nombre, maldito, maldito No, sí, molestamos mucho con eso Pero yo sí quiero, yo tengo mucha curiosidad, como en esas dos primeras semanas pues es que yo todavía no me la creo, me parece muy poquito tiempo para no armar una banda ¿Cómo fue la cosa? Pues qué te decía la gente Te decían de una que sí, como hágale de un alto con usted o mucha gente te decía que no, ¿Cómo escogiste? Pues cómo salía en mi acción Pues cómo te fue en ese proceso tan rápido No, sino que antes de esta banda ya todos nos conocíamos y ya antes habíamos tocado juntos con otras banditas pequeñas así, solo de ensayo, de garaje y entonces ya nos entendíamos muy bien entonces como también compartíamos los mismos gustos entonces no hubo problemas a la hora de montar las canciones Claro, eso sale, eso sale Pues fue un poquito complicado y mucho esfuerzo pero Pero bien, además que montar temas de metal no es fácil porque ya traen un punteo porque el metal siempre cae y siempre es virtuoso y las canciones son largas o sea, son canciones de dos minutos y no canciones de cinco minutos, seis minutos y la exigencia es dura pero muy bacano porque todos esos procesos de los colegios entonces de los parceros de uno, de los amigos que tienen los mismos gustos salen todas esas cosas y son historias muy bacanas también para uno escuchar porque salen así y ahí sí se crean las grandes bandas también y va muy bien porque la banda también es muy bacana o sea, no porque estaba acá pues y que... Sí, porque ahorita antes de que llegara no sé, no me gustó, que pereza, yo porque tengo que... ¡Maldita banda! No, no, la banda está muy bacana y todo eso Ahora contanos un poquito sobre el video que vamos a ver ahora más tardecito Ya, unos compañeros de otra universidad tenían como trabajo, como trabajo final de una materia hacer un video, un video como en HD y con ciertos requisitos y uno de los que tenía que hacer el trabajo es amigo de la banda Venga, esto es muy de buenas, o sea, todo lo que nos cuenta todo se le ha dado así como... así caidito No, así es bueno conocer bastante gente Es mejor tener amigos que plata, dicen por ahí Sí Y amigos rockeros mejor Porque ser rockero es mentira nomás Y entonces... Nos dijeron pues que nos proponían hacernos el video profesional pero... y no nos cobraban nada porque era un trabajo de ellos entonces nosotros pues que... de una, ¿cierto? Entonces aceptamos la propuesta dijeron ah, bueno el video tenemos que hacerlo más o menos así y así entonces nosotros les mandamos la canción y ya para... eso fue el año pasado, el 2015 y eso fue más o menos a mitad de año y para esa época el guitarrista que teníamos en ese momento se había retirado, Daniel Ruiz él se retiró de la banda entonces estábamos en esa decisión de si tocar solo tres o esperar a conseguir otro o no hacer el video pero nosotros dijimos pues como nos vamos a perder la oportunidad de hacer un video entonces dijo no, pues sacamos los tres y organicemos nosotros y bueno, ahí conseguimos... tengo un amigo que tiene una cara muy indígena entonces le dije que... que nos colaborara con eso y... ¿qué más le cuento? ah, bueno fue en Santa Elena Sí, muy bacano, muy bacano y además la temática que manejan y todo o sea, la composición del video es buena es una buena composición porque se presta para la locación que escogieron o sea, mejor dicho, uno escucha la letra de la canción y se da cuenta que es muy acorde a lo que hicieron y es muy bacano o sea, a mí me gustó, a mí me gustó y yo, eh, sí, málame, eh Estos malditos... Estos malditos que han talento Pero muy bacano y hablamos entonces un poquito más de eso como esa... esa temática que manejan en el video y además en otras canciones porque no solamente es en esa canción, ¿cierto? ¿Cómo es esa temática que maneja Maldito? Es una temática muy histórica hablamos mucho como... como ciertos actos de la iglesia han repercutido en la historia pero es como narrando todo lo que ha sucedido y en este momento como se observan las consecuencias en otras canciones también hablamos refiriéndonos al mismo tema de la iglesia pero digamos otros aspectos que ha afectado entonces en colonización hablamos de... cuando vinieron a América Latina y a... a colonizar como dice la canción todo este terreno y como implantaron todo y en otras canciones una que se llama Abismo Infernal hablamos sobre el oscurantismo digamos en esa época que la ciencia... la ciencia tuvo un decadimiento increíble en otra canción que se llama Gritos de Muerte es de como ha habido ciertas historias de algunos sacerdotes pues que no han hecho cosas muy buenas con niños y... y así digamos este... todas esas canciones se refieren como... están como en el mismo ambiente en la misma línea por dicho si usted quiere estudiar historia o algo así sobre la religión o algo así escuche maldito no sea maldito escuche maldito vení... y si yo... justamente donde los puedo escuchar donde los puedo contactar donde los puedo escribir como los puedo seguir como puedo estar más en contacto con ustedes bueno... primero pues en la página de Facebook en Facebook nos encuentran como malditos www.maldito.com slash... maldito.dead wow creo que es así y... en Youtube en Youtube uno puede buscar... el canal se llama maldito.col col de Colombia oh escriben maldito.dead metal y aparecen las canciones también estamos en Reordination y... y... y en Roqueando TV también en Roqueando TV sí también nos pueden buscar en Roqueando TV por Facebook por Facebook nos pueden buscar también y ahí de todas maneras todo lo que montamos y lo que mostramos en el programa lo pueden encontrar en Facebook o en todas partes en Roqueando TV Roqueando TV por todos lados para que se entieren más de de toda esta información y que conozca más de maldito que conozca más de todo lo que hemos presentado aquí ¿cierto? cierto ¿sabes qué? gracias por haber venido o sea pasamos muy bueno nos reímos mucho ya conociste la esencia de Juan David pero no gracias por haber venido en serio ojalá vengas pronto si tienen algún video que presentar algún evento pendiente lo que sea esta es la casa de maldito eso será muy gracioso muchas gracias esta es la casa de maldito y ahora te vas a regalar esa cámara de allí y vas a presentar el video bueno queridos televidentes están viendo Roqueando TV y a continuación van a ver el video oficial de colonización de la banda maldito chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!